Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Yo esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca O más lejos Porque jara pesa rápido Y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Y ando medio muerto Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? ¿Cuál es mi puerto? ¿Si voy primero? ¿O voy tercero? Ando muy confundido Tus besos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperabas el primero Tu plan anual tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre 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 lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos No se me olvida decir Bla, 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 bla Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Yo, la, 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 la Diablo que es a faera Tu tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Romper la carretera Ay, muávela, muávela, muávela Mávela, que es a faera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga a romper la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy salí de puesta pa' mí Yo que pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta una semilla Me chupa la loripo, solita hacia la rodilla ¿Cómo te atreves, mami? A venir sin panty Mera, dímelo, DJ, Jorma ¿Qué tú te crees? Jodio, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Ay, si Dios lo permite Yo, yo, we are G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lo galactic Pa' que se te mojan los panty Métele bellaco en los versatis Más puta que Betty La que se puso bellaco, mami, fuiste tú Sigo matando con la U Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Y si Dios lo permite Y si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Yo quiero perrear y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nena bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta Está bien, está bien, bueno, bueno Ver en alma, ver en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los Audis, no en los Ondas Ey, si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me llames Ey, si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toa Ey, que yo te rompo toa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si el va Mami, sigue Si tú fumas hierba Mami, papi, papi Yeah, wey Bebe 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 Que vamos a hacer Con ese nalgo Que las únicas son Ah, ah, ah Pero esa te está con sol Tú eres una super bellaca A mí yo lo sé Yo también soy un bellaco Que vamos a hacer Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha besado El día que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme Ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarte así Cuida de siempre Cuida de siempre Cuida de siempre Cuida de siempre Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ya no me da risa, estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza, o cómo has estado De nuevo en Ibiza, se te cortó la luz Perdiste la visa, o por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas, será que estás idiota Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equido y meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Tú me tienes Como la llorona Y llorona me tienes Ay, ¿quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? Ay, idiota Si supieras que te pierdo es ya lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo y chill de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue Y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiotas Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si fuera la buru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gatalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Y a veces de dolce A veces pulgar Y cuando te lo quito Después de los par Y la copa te vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo Fenomenal Hoy yo debo orarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar A mí que me lo voy a esperar Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con Él? Yo sé que al final Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos no me olvidó Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos de desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tú ves Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no es forma de evitarla La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perriamos Nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos el pan No nos fue La toquí como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me sueltes Y vámonos Tú una vez Bendecido por ser el que Tú desnudes Lo más que me gusta Es ti Y es tu sencilla Le gusta el recibo Para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella es que era contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear Las ganas de esperar Que la siento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ra-ra-ra-rabo Alejandro Conchacho Con Leona Estás bloqueando un número Y vente el perreo Dímelo, Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' que la lena Pes-versa Ey Let's go Call the fucking Sunside Duars Entertainment Yeah Z-Z 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 Solo quiero saber si tú estás bien ¿Por qué te fuiste si yo no te traté mal? Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Quiero saber si tú estás bien ¿Por qué te fuiste si yo no te traté mal? Jugaste el juego y yo jugué también ¿Por qué te fuiste si yo no te puedo enamorar? Yo te lo dije que no te envolviera Que me hablaras Que me hablaras claro que no me mintieras Sé que en tu cuarto llorando te encierra No puede ser aunque yo lo quisiera Hay una jefa que en casa me espera Vivo a los locos, vivo a mi manera A veces tropiezo por la bellaquera Soy un hijo de puta, tú y yo somos candela May, tú conoces la situación Somos protagonistas de la misma misión Tú lo sabes Siempre que robame tensión Hacemos lo que sea por un rato de acción Mi bebé Aunque chinguemos los dos Tenemos que irnos antes que salga el sol Sé que te causas dolor Eso pasa mi amor Porque nadie manda en el amor La verdadera vuelta Si sale más y deja la puerta cerrá También quedo triste cuando tú te vas También pienso en ti cuando aquí tú no estás Quiero volver a verte Solo quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te trate mal Jugaste el juego y yo jugué también Este día es que no te puedo enamorar Quiero saber si tú estás bien Porque te fuiste si yo no te trate mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Solo quiero saber Bebecita que fue lo que a ti te hizo el cara Tú no me quieres ni ver Y listo de aborrate de papel Diría lo que fuera por volverte a tener Y si te tengo no te voy a perder Y si te lastime mami pues sin querer Jugamos al juego y te tocó perder Yo te voy a dar pa' la teta y el booty Pa' que te vayas pel beauty Pa' tu novio tengo la cola duty Pa' fumar un poco de peber frutti Ponerte a gritar como hacía paparotti Gata' un par de pesos después caga el floppy Escuchando todos mis temas en el poste Ya no estás más cabrona que adentro ese booty No te entiendo lo que te estamos queriendo decir Solo quiero saber si tú estás bien Pa' que te fuiste si yo no te trate mal Pa' que sepa Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Quiero saber si tú estás bien Pa' que te fuiste si yo no te trate mal Jugaste el juego y yo jugué también Y te diré que no te puedo enamorar Wuh, 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 wuh Dice Ria Rondo Darell Ha, 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 ha Yeah, 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 yeah How you feel, man? I know, I know You know what I know? Tú me estás entendiendo el English Ria IG for life, man Oh my God El Patron Nyanggo Flow La verdadera vuelta, oíste baby Darell Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Wuh, 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 wuh Martino Si, si ORP Oye baby Real G for life El que solo se ríe de su maldad El se acuerda Como yo ta soto no lo hace nadie Así que no busque comparación Que estos son dos hijos de puta De la verdadera esencia de la calle Real G for life Busca que no vas a encontrar mami No paro de pensar En como debo tenerte Ozuna Un dia me quieres Y al otro no sabes que hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado Pa' hacer lo que pase Un dia me quiere Y al otro no sabe que hacer No me conviene Pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado Pa' hacer lo que pase Un dia me quiere Y al otro no No le gusta mi voz Dice que como yo No he visto dos Solo me pide intimidad Un par de horas de mar Apagamos el celular Y nadie llama Dime que es lo que tu quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tu ninguna Yo te bajo la luna Si te metes encima Y te me pones tu tema Dime que es lo que tu quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tu ninguna Yo te bajo la luna Si te metes pa' encima Y te me pones ruta Un dia me quiere y al otro no sabe que hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un dia me quiere y al otro no sabe que hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Quiero el pecado De tu cuerpo sigo condenado De ti soy esclavo Cuando me pides de tu yo no paro Dime que si quieres de mi Lo que yo quiero de ti Síguelo así Lo hacemos mirando la tierra en París Oh Quiero que te me vaya hasta aquí Mientras lo hacemos toda la noche Tu sabes que solo estoy pa' ti Como tu estas pa' mi Baby Dime que es lo que tu quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vaya hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la lula Si te metes pa' encima Y te me pones ruta Un dia me quiere y al otro no sabe que hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Una me quiere y al otro no sabe que hacer No me conviene pero yo la quiero tener Será la manera de como lo haces Tengo el pecado pa' hacer lo que pase Tengo el pecado pa' hacer lo que pase Baby baby Tengo el pecado pa' de que Track Los bichos en el rap, rap contento Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de que criminal, baby Similar, no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Que criminal, que criminal La fórmula 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 Ay, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ay, baby, no, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado, sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Úsame, 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 úsame Hazme tú y yo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Un tutu, tutu con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi Si tú miento, nena Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no No, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, on the drums, on the drums, on the drums Yeah, Pablo Londra Lenita Paris, baby Big Lias Ando con Pablo Londra Los blanquitos perfectitos De todas las babies O bien the drums Nos quedamos con Valentina Brrrr Yeah This is the Hollywood Squad, baby Mira si la vida fuera fácil Yo tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro Que te haga suspirar Mira si los días no contaran No tendría que dejarte atrás Pero es tarde Pero es tarde, ya es muy tarde Ya es todo Me debo ir No me quiero ir Me tengo que ir No quiero partir No quiero partir Debo alejar Tengo que cambiar Tengo que soñar Tú tienes que soñar Y debemos llegar Y aunque dijimos adiós Nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz Tapa hoy Estoy seguro Que dos Nos sobreviven Con solo un corazón Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Sin cooperarnos Tanto Duele tanto La vida sin ti Duele tanto ¿Qué te puedo decir? Duele tanto Que no quiero vivir ¿Será que está mal decirlo? Pienso que de pronto Yo no soy para ti Pienso que quizás Te olvidaste de mí Y así es fácil Cuando sueñas otra vez La gente está gritando En la calle La gente está diciendo No pares No pares No pares Si escuchas ruido No pares Y aunque dijimos adiós Nunca digamos adiós Cuando me pides perdón Te pido perdón Tanta luz Que apago Y estoy seguro Que dos Nos sobreviven Con solo un corazón Para abrazarnos Para mirarnos Para perdernos Mira si la vida Fuera fácil Yo tendría mil amores más Y tú seguro Tendrías otro Que te haga suspirar Suspirar No sé qué es lo que está pasando Pero me siento temerosa Me vale tu opinión Porque mi boca va de rosa Dramas detení Bye-bye Why, why Would I waste my time Why wasting my time Perdiste mi atención Porque me vendo de curiosidad I only wanna feel good vibes Ay, no me duele decirte que Ay, no me duele decirte que Ay, no me duele decirte que Cause I know that you feel That you feel me R.I.P. To the bullshit Pushing off like glue Raising up to the ceiling Cause I know that you feel 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 me Ding, body, pum, pum Body, pum, pum guided, jab Todo lo que di, día, 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 día Todo lo que di, diga, digan Me hablan al oído, yo lo saco por el otro Todo lo que di, diga, digan So why, why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque hoy no ando de curiosa I only wanna feel good vibes Ay, no me duele decirte que Ay, I'm so done with you I, 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 I beat you the bullshit Brush it up like cool Raise up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel me I, 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 I beat you the bullshit Brush it up like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me Don't waste your time on what they're sayin Dilo Anita Así que ve, you have fun Y así es como yo muevo la cadera Bailo, bailo Biddy bum, biddy bum Desampo, all your beers and I'm done R-R-I-B to the boss Push it up like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel R-I-B to the boss Push it up like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel Add, you feel me B-I-B to the boss B-I-B to the boss B-I-B to the boss Body bom B-I-B to the boss Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey, dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey, dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu ris y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci y banchi Un pudor, un frenchi El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en itachi Ah, ya, 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 ya Bad Bunny, baby, ba, 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 ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Por qué te mientes Si tu conoces la realidad Aunque No creo Temes Que yo diga un día En cualquier esquina Que tu fuiste mía En una aventura Donde no hubo amor Llegaste sola buscando No temes Que se entere el mundo Ver que tu pasado Soy lo mas profundo Y aunque tu lo niegues Que miedo te doy Yo se que tiemblas Que miedo te doy Mantén la calma Que miedo te doy Es el secreto Es el secreto Usted tranquila Que yo soy un hombre sabio Me quedé loco Con el néctar de tus labios Estás nerviosa Ma y eso no es necesario Lo que pasó Pasó y no existen comentarios Somos víctimas del fuego Bajo un mismo calvario Que le teme A los recuerdos Que quedan en el armario En secreto y solitario Quisiera comerte a diario Verte a mojar como un acuario Y no le temas A la mala lengua Dile que vengan Pa meterle un pistolazo Entre las bambas Temes Que yo diga un día En cualquier esquina Que tu fuiste mía En una aventura Donde no hubo amor Llegaste sola buscando calor Temes Que se entere el mundo De que tu pasado Soy lo más profundo Y aunque tú lo niegues Que en pie no te doy Yo sé que tiemblas Que en pie no te doy Mantén la calma Que en pie no te doy Es el secreto Es el secreto Por partir a los cabrones Que me hablan mal de ti Y pasan los años Seguimos aquí Y tú dudando todo el tiempo Lo que dicen de mí Y me dio delay Yo no sé por qué Será porque le cogí el novio Y se lo espeluz Y se lo espeluqué Temes Aunque tú lo niegues Que en pie no te doy Yo sé que tiemblas Que en pie no te doy Mantén la calma Que en pie no te doy Es el secreto Es el secreto Real G for life The GOAT El Chivo logo Jan C Full Harmony Baby A qué le temes Te da miedo Pues si te da miedo Mejor no lo hagas ¿Ok? Real G for life baby Mis huellas en tu cuerpo No se borrarán nunca Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento Ella me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champaña Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champaña Y se me prenden Candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Hace poco se perdió Esa mamacita tan chula Toda pie en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir de discula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gedai Odisea Album Gaby Music I know si I flow High Music I know si I flow Maxi un gol Me lo voy Acércate Deja las dudas La noche es fría Pero conmigo es segura Despegate De la amargura Y déjame llevarte A tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mi no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Y como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Tú vives con otro y yo medio sola, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más Tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han armado Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva Como dos ladrones un secreto bien guardado Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría, pero conmigo asegura Despégate de las amarguras Déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Oh, be on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Leas, los mayores The Crystal Man Leonea con flow Oh, 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 oh Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha En cantidad de llegar a la botella El VIP, villama, como estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Yo no vi, hands on Ay Esto es pa' ti Esta chimba eso Que pista pa' Eso Andan sueltas Saca, 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 sao Andan sueltas y locas Un tro de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sabe un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sabe un viernes y regresa un jueves Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadito en barrio en día que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante, a ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante, me convertí en su Nicki Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pides que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión, era el bandido, una baby de acción De mi culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sabe un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piqui, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descacha Balenciaga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de Loli fans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele Si no se acuerdan no pasó, ese es su lema Trajo una botella paro con las penas Son miquitas pa' todos lados, la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerdan no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el burrito y te bote solo Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del coche, ahora toca peca Así que no me conoce y me la imagino en mil poses Al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón Boto por botón, ese booty bombón Tú me tienes tonto, eh Cándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, es cuejísima Ella intimida, no era tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita Baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes Pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Ben Arribata en una cayen Es de las que siempre se porta mal pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte Se cura y huele a gran pu En tremenda bellaca se transforma Cada vez que apaga la luz La nueva de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como alma Está blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrada Pero le gusta que la marrena aburría De la isla de mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto En el Corolla Pídeme todo lo que piense cuando estás sola Con la playlist me alienteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Y góticas culonas baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del coche a la tocapeca Así que no me conoces Y me la ganas y no dan mil poses al verla bailar Por eso cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me está la marra Que con esas nalgotas no hace falsete y le sube la nota Tanga XS le aprieta la tosta No quiere un bobo que fume cachimba en el sota Si no jangeo con uno en el culo Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueve llevando esos llores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en Ligas Mayores Ya cayó la noche estamos golfos Cuando se lo desabréchenme a su noche Yo bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llego el día de mi suerte Isaac, devuelta el perrejo No estudia en las encinas pero papi ella es la élite No quiero hijos pero sirvo pa' que practique Ponte contra la pared, quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era Teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero un personal lo que manda con video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad está puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce Y me la imagino a mi esposa y a verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada La primera barra cabrón y busca un bien común Encuentra tu equipo baby despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz y míranos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de la chale es un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No te has ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Buenos días Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite y tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate hasta un par de horas Pero si quieres irte Por you, my love Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche Que lo hicimos en la playa 80 buscadas la pantalla Guerrero en batalla Quiero estar contigo mami Por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya a mí iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya a mí iré en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Yo quiero de nuevo Ay, buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' que te vistes Pa' que luego te desvista Quiero recorrerte Yo soy tu turista Tira de coqueta de modelo de revista Si te vas te llevo Yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen perla en el collar Dos tupian diferentes Ya no son perla Uh, no Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo Se congela Uh, no Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a troya Tú te confías, te ardió Uh, no Yo soy muy mía Yo me transformo No mariposa Yo me transformo Me capto de drag queen Yo me transformo Lluvia de estrellas Yo me transformo Pasa de vuelta Yo me transformo Como sex airen Yo me transformo Me contradigo Yo me transformo Soy todas las cosas Yo me transformo Están me dicen que habrá el mundo Como una nueve Si me muero Como muero Por la boca Como muere Ve Sé quien soy A donde vaya Nunca se me olvida Yo manejo No me guía El loco de nego Bebé Tienes que cuando te habla Un bebé Un te voy contando Ay bebé La calle navidad Bebé Como un pavo real Bebé La cerilla Toma Bebé Tu cara Tu mirada Bebé Si te vuelves Besar Bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya Fue que el estilo Fue que el estilo Fue que el stylist Fue que el estilo Tienes tijeras Y ya Cógelan y córtala Quítala Cógelan y córtala Quítala Cógelan y córtala Quítala Cógelan y córtala Quítala Cógelan y córtala Cójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójój7 Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' darle hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco Pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozaste lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace Tengo que robarte todas las bases, nena Así como suena, me gusta reina como Selena Ahora fincate, báilame con tu taco halto Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora fincate, báilame con tu taco halto Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto La dominiquita y el pato a mi y la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuelve, ven, ven Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dímelo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me distrae Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuelve, ven Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Oh, 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 oh ¡Gracias!